Bueno, entonces les cuento cómo empezamos la charla, porque claramente se ha enfocado a los cultivos de frutilla en el programa de base. Y ahora tenemos situaciones muy contrastantes que nos dio lugar para charlar sobre el cultivo y los manejos en el suelo. Por un lado tenemos una zona central de producción de frutilla que es cerca de Poronda, en el Ciudad de Fer y una zona que es alejada de los centros de producción que es Chubut. Tenemos, pero distintos, muy distintos, los climas muy distintos. Entonces, ¿cómo vamos a compatibilizar la herramienta de biocumigación con estas situaciones tan diversas, tan divergentes? Entonces, charlamos y las posibilidades que tenemos de hacerlo. Para la zona de Poronda, perfecto, porque nos da el tiempo, que levantamos el cultivo, nos da el tiempo para hacer el cultivo de servicio y biocumigar. Ahora, para Chubut, la situación es completamente distinta, porque el momento en que tenemos temperaturas para hacer la biocumigación y solarización coincide con la etapa productiva de Patagonia. Entonces, ahí ya hay un compromiso entre hacemos el tratamiento de suelo o producirlo. Entonces, bueno, ahí es una decisión bastante importante para hacer. Con las chicas, bueno, acá les van a presentar todos los datos, todas las discusiones que tuvimos y la verdad que fue muy rico y muy enriquecedor la charla que tuvimos. Bueno, nosotros planteamos entonces la posibilidad de implementar la estrategia de biocumigación en lo que es la zona de Poronda, como nosotros ahí, digamos, la ventana, el ciclo productivo va desde el principio de abril con el trasplante hasta mediados de diciembre con el fin de la cosecha. Lo que proponemos es que a finales de diciembre poder tener el campo, o sea, limpio, que quiere decir eso, haber podido sacar el mulching, el sustituto para que lo ha tomado, poder pasar, digamos, un disco, hacer una siembra de un cultivo verde, como abono verde, digamos, para lo incorporar. Nosotros propusimos trabajar con una MOA, que es un cultivo de rápido crecimiento, de verano, que hace buen volumen y que no hace, sobre todo, caña, digamos, para después poder hacer una incorporación de esa MOA, picándola más o menos a fines de enero, ¿sí? Mediados de febrero y poder alomar temprano. Entonces, como en esa región se usan normalmente, digamos, las enmiendas, como son las camas del pollo, o dispensamos la posibilidad de incorporar esa enmienda, ese guano, cuando picamos la MOA y la incorporamos. Que bueno, además, no se ve, pero se utiliza claramente el pollo y no el compostado. También podría ser otro producto compostado, otro material compostado, para incorporarlo en ese momento. Alomar temprano, entonces usar el mousse negro que utilizamos tradicionalmente, pero en lugar de irnos 30 días más tarde, hacer el alomado temprano, mantener más o menos la humedad, y después hacer el trasplante en las fechas tradicionales, ¿sí? Entonces, mientras en lo tradicional el productor estaría desinfectando químicamente ese suelo, nosotros estamos llevando adelante el proceso de biocolarización. Creemos que podríamos tener buenos resultados en, por ejemplo, incorporación de materia orgánica, en aumentar los valores en el tiempo de materia orgánica, mejorar las condiciones de retención hídrica, que son suelos muy arenosos en los que trabajamos, mejorar la población de microorganismos benéficos, reducir con las temperaturas no logradas, que, bueno, por supuesto que hay que medir, hay cosas que no las conocemos, reducir patógenos que nos generen problemas sanitarios, estimamos que podamos tener un buen control de maleza en ese proceso de biosolarización, y, bueno, y trabajar mucho lo que es, sobre todo, con los efectos positivos que nos brinda el cultivo de cobertura y abono verde, lo que es la estructura de suelo. También podemos pensar algunos beneficios respecto a la sanidad que podríamos lograr. Bueno, ahí incorporar el término de inocuidad alimentaria, que ahí me sale la técnica de alimento, rodeado de agrónomos, yo creo que es importante pensar en quién va a consumir el alimento, y cuando incorporamos una técnica, como es el guano, en la industria nos encontramos con coliformes, salmonellas, que vienen de esos cultivos que incorporan guano, y tenemos que tratar de saltear esos problemas, y, bueno, para mí la bioinfumilación es apta y es una técnica más inocua, lo que genera que el alimento también sea inocuado. Otra cuestión es que en frutilla se utiliza una cantidad importante de hidrosolubles normalmente durante el ciclo de producción, y con los cultivos de cobertura también generamos una recirculación de los nutrientes y de todas esas sales que hemos aportado. Por ejemplo, hay distintas calidades y altitudes de agua y que tienen distintos efectos sobre la cuestión edáctica, en otra zona donde puntualmente pensamos y se plantea la calidad de agua es muy buena, tiene muy bajos valores de conductividad, no tiene sodio, pero es muy heterogéneo también en la zona, digamos, de producción, en la calidad de agua y el efecto que tiene sobre suelo, entonces siempre es necesario generar una tensión sobre eso y los cultivos verdes tienen un efecto muy importante en recuperar la situación en ese sentido también. Entonces, ¿me querés aportar? No, yo tengo que acompañar a mi compañera que ya escribió la zona. Lo que hicimos fue poner en común, como dijiste, pero la problemática de biosolarización nosotros no la tenemos todavía. Entonces, teníamos que solucionar el problema de ella, que sí lo teníamos. Entonces, hicimos más crítica. En la zona no entra, no tenemos inconveniente de que no sea más bien sana. No tenemos esta práctica todavía incorporada. Vinimos porque seguramente va a empezar a... Tenemos que empezar a tratar el tema porque va a empezar a haber problemas. La producción más fuerte de la artícula empezó en el año 90, el pico, que todavía, si empezaron a haber problemas, todavía no se empiezan a manifestar, pero seguramente va a ser algo que vamos a tener que trabajar. Yo hago profecia, pero además tenemos compañeras en ese tipo de problemas. Y vio muy bien ella, además tiene una textura harinosa, nosotros somos bastillosos, o sea, era bien solucionar su problema, hicimos más crítica en eso, por eso fue un buen enriquecedor. Sí, lo que hicimos todos. Así que, bueno, solucionamos un problema. O intentaba hacer una propuesta de... Lo que yo quería destacar es que nosotros nos focalizamos en un cultivo, pero como ven, la situación en cada zona es muy distinta y las soluciones van a tener que estar diseñadas en el lugar, con los recursos que hay en el lugar, y con el clima y el suelo del lugar. Entonces, esto, si bien fue pensado para la zona exclusiva de Coronda, tenemos que ver dónde vamos a producir frutilla y las posibilidades de chubut. O sea, tenemos que solarizar en el momento de producción, en los meses de calor, ¿no? Así que, bueno... Que no aparezca un problema. ¿Eh? Que no aparezca nunca el problema. Que no aparezca el problema. No, nosotros, lo que llevamos mucho, obviamente, de introducir el tema, ya ponemos la cabeza, tenemos explotada de cosas, pero como bien dijo compañera, el gran problema que tenemos es cobertura. Todo esto de algunos verdes es lo que más nos llevamos para poder implementar a corto plazo. Lo otro, seguramente, va a ocurrir una patrícula. Que va a ser difícil, porque es monocultivo de tomate y de pimienta. Pero bueno, cuando aparezca, no se responde la de mano. Hay una pregunta. ¿Ustedes tenían problemas con los tiempos, más que nada? O sea, la frutilla termina en diciembre y tienen que sembrarle algo para fumigarlo. ¿Eso es el problema? En realidad, a ver, la frutilla termina en diciembre, que normalmente el ciclo termina en diciembre, entonces, para poder, digamos, dar tiempo a que un cultivo verde pueda crecer, tenemos que limpiar un pimiento y sembrar. Si nos pasamos a lo mejor 15 días, perdemos un tierno de crecimiento. No sé si el resto va a pasar. Porque ahí, en el norte también pasa, cuando haces pimiento intensivo, que los tiempos que te quedan son muy cortos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El año pasado, un mes antes, este año hicimos tres meses antes, de que el cultivo termine, se levanta el plástico y se le siembra ahí el mijo, por ejemplo. Entonces, ¿el plástico qué hace? Te retiene humedad y hace que la semilla brote a los tres días. Lo saca el plástico. Entonces, ya le ganás tres meses. Cuando saca el pimiento, ya tenés el mijo, empieza a tener luz y dispara en 15 días, es una bestia. Obviamente, son otros climas, pero la técnica se puede escoplar. Por ejemplo, en el norte, la frutilla en esta época, si no la cubrís del sol y del calor, perdés plantas. Capaz que ustedes pueden sembrarle algo un mes antes, no sé cómo será el calor allá ahora, pero llegas a diciembre con el cultivo de servicio implantado, la frutilla menos estresada por el calor. Por ejemplo, bien cooperativamente, ustedes siembran el diálogo en el confort y en la calle. No, solamente en donde va el pimiento. Tengo una foto, pero tener el gordo, no sé cómo será con la frutilla, pero el pimiento va al medio. El tema del pimiento que vos tenés un cultivo alto, la frutilla, en la frutilla, muy bajo, de 30 centímetros. cualquier cosa lo va a cubrir. Hay posibilidades, sí, de poner, para sombreo, un choclo de verano, que mientras va creciendo este choclo, te hace un sombreo hasta que todo queda finalizado el cultivo de frutilla. Eso sí lo hacen los conductores y van aprovechando ese tiempo entre que finaliza la frutilla y le pueden sacar un cultivo intermedio. Pero, el choclo, digamos, va a ser sobre la misma línea de la frutilla y el volumen no va a ser tan grande, ¿no? O sea, el choclo sí te va a servir para el sombreo, que es lo que vos me decís. Ahora, el cultivo de superficie no puede ser un cultivo que te cura la lanza. Es que sí puede ser un cultivo que te cura la lanza. Terminando el ciclo. Nosotros tenemos frutilla bajo cebada. Complica la cosecha, pero si te complica la cosecha en los últimos tiempos de cosecha, es una opción. O sea, si no complejizamos la cosa, se tiende a la simplificación. Es una forma, una idea, no quiere decir que sea la solución. Pero vos podés, sacrificando simplificación de cosecha, en nuestro clima, la sombra, la frutilla, le viene bien y no le molesta crecer bajo un yuyo que escape bastante. Hay que probarlo, hay que medir, hay que presentarlo. Pero es una forma de ganarle tiempo a la generación de raíces. Yo pienso en la posibilidad de las casas en calle, o sea, entre lomo y lomo, los pasillos por los que la gente va cosechando intercaladamente, por ejemplo, para que haya un pasillo de trabajo para los lomos. A lo mejor así, también es un volumen que ya se van que se van a hacer tanto, de alguna cosa así. Nosotros hicimos eso con cebada y la cebada se banca el pisoteo. El pisoteo. Ahora, eso es placer que va a ser frutilla inmediato sobre frutilla. La cuestión que quería aclarar es que las unidades productivas son acaldadas, o sea, el productor es de alquiler de la tierra y trabaja dos hectáreas y media y no tiene dos hectáreas y media más para descansar. ¿Verdad? Entonces, la rotación que podemos hacer es esto con un abono verde porque lo que se alquila se cultiva. Entonces, son tres meses de no cultivo y la gente no va a hacer todo esto. Es un desafío. La verdad que es muy, muy rico. Un aplauso para este.